¡Felicitas! 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 ¡Los hombres! ¡Que ponen! ¡El dolor dentro del cuaderno para los frentes, sus brigones! ¡Y un polisilio! ¡De la 13 más compleja de la barca! ¡Para ser exactos! ¡El coñón del monte! ¡Y regresa a R.K.R. ¡Campa! ¡Felicitas! ¡Bravo! ¡Felicitas! ¡De la 13 más compleja de los hijos más desabiertes en los últimos tiempos! ¡Felicitas! ¡El antiguo rancuñero! ¡Diomérico de primero! ¡Gaz en su amigo! ¡A R.K.R! ¡Qué color para mi vida! ¡Felicitas! ¡Una capa! ¡Felicitas! ¡Felicitas! ¡La más fuerza perfecta para su equipo! ¡Y para dominar y vencer a sus rivales! ¡Me refiero a... ¡El hijo... ¡De... ¡Pishba! ¡El pirata! ¡El dileo de la afición femenina! ¡Me refiero a... ¡El hijo... ¡El pirata! ¡Moda! ¡Gracias! 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 ¡Lleno! ¡Casa llena! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Vamos piratas! ¡Pirata! 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 ¡Otro! 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 ¡Pártanme su madre minuto! ¡Vamos de ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Están recibiendo a Laredo ¡Vamos! ¡Para los nubes! ¡Para los nubes! ¡Solo si puede! ¡Vamos! 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 ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Au! ¡Duro! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, montón. ¡Hasta de semillas! ¡Órale! ¡Ouch! ¡Ouch! Sale rodando el pobre pirata. Aturdido. ¡Órale, carta brava! ¡Es su turno! ¡Duro! 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 Se va de banda. ¡Auch! Salida de bandera. ¡Suscríbete! ¡Lo ca! ¡Un contra! ¡Duro! 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 ¡La puta madre! ¡Duro! 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 ¡Ouch! ¡Los alamés! ¡Suscríbete! ¡Lo va a levantar y no va a dejar ir con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya apagó la luz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horla! 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 Lo levanta como muñequito. Con toda la violencia. De sus 110 kilos. ¡Horla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡No más queda! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Auch! ¡A volar! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!